El pan que está mirando Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando Como a tres cuadras de aquella esquina Una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez Y en un San Juan entra y se da un trago para olvidar Que el día está flojo y que no hay clientes para trabajar Un carro pasa muy despacito por la avenida No se ve un alma, está desierta toda la avenida ¿Y el cómo es? Y Pedro Navaja, ¿cómo es? Y en la otra se la besa mujer Refunfuñando pues no hizo pesas con qué comer Ay, no sé qué viene fue No, ahí sigue la historia que él pasa la calle No, él pasa la calle y dice Rápido, ¿cómo es? Rápido, no Rápido pero sin prisa Sin prisa, cruza la calle Ah, te vaso Oiga, eso es un temota Te vaso, te vaso Rápido, no